Empezó una especie como tipo bohemia, ¿no? ¡Soy ser, pero si me lo he visto! Una bohemia muy interesante donde tengo la oportunidad de conocer Noa, cuando abrí el sitio, como Alberto, aquí, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis vivos del alma? Pues aquí estamos otra vez. Ya saben, soy Eva Díaz y estamos a las vivas desde la conferencia de Recodo Donde nos platican detalles de la grabación del disco del tema Ya El primero que va a salir en el tercer disco de duetos del maestro Juan Gabriel Pues bien chicos, lo prometido es deuda Les dije que les iba a traer todos los detalles de este tema Ya Que se estrena en unas horas Y pues bueno, aquí estamos con Recodo ¿Qué? ¿Quiénes? Por cierto, lo primero que hicieron fue descubrir la silla emblemática Que traen en este disco de duetos que en unas horas, como te digo, saldrá ya A la visita de todos Y es que en esta silla es donde Juan Gabriel se la pasaba Le encantaba, le encantaba estar sentado ahí, pensar, escribir, grabar, recibir a sus amistades Y entonces pues la vas a ver muy seguido en este disco de duetos 3 Por cierto, esta silla no pertenece a Recodo Pertenece a la disquera y a la familia de Juan Gabriel Pero bueno, la vas a ver ahí por todos lados Y bueno, aquí la pregunta es ¿Qué pasa con este tema ya? Porque últimamente se ha rumorado y ha salido desplegados Donde dicen que Recodo está en la ilegalidad Porque pues ya saben que la familia de Juan Gabriel pues no ha querido sacar temas Y bueno, ha salido muchos, muchos problemas al respecto Y más ahorita que ya no está Guillermo Pous con ellos Pero bueno, es precisamente Poncho Lizárraga quien nos contesta ¿Qué pasa con esta situación? Te dejo sus declaraciones La realidad es que nosotros no estamos enterados De las situaciones legales En esto, lo que sí te podemos decir es que Está autorizado este proyecto Por los mismos que estamos aquí presentes nosotros Esa cuestión de la asociación testamentaria Que tú comentas, desconocemos No sabemos Qué relación exista Sabemos que estaba el abogado del señor Pous Ahí con el señor Iván No sé si hay algo más ahí La realidad es que esa parte sí la desconocemos Porque siempre lo hemos dicho Las cuestiones legales son cosas que no son nuestras Nosotros necesitamos hacer música Y en su momento les comparta algo También que nos tocó vivir con el maestro San Gabriel Este proyecto se grabó hace seis años Que fue en el dos mil Dieciséis Dieciséis Estos se vieron cocinando desde el dos mil quince Yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento Con el maestro Juan Gabriel Por correo electrónico Y después Ahí entre más menos Me comentaba Mira Nosotros pongamos de acuerdo Después a que las compañías Hagan lo que tengan que hacer su chamba Entonces a donde voy Es eso Este es un proyecto que se hizo Con mucho cariño Con mucho amor Por encima de cualquier cuestión Que pudiera existir de compañías nojeras y eso Porque ustedes saben perfectamente Que de repente las compañías nojeras De los artistas Pueden poner sus trabas Pero cuando los artistas se ponen de acuerdo Pues esto va más allá de todo La cuestión que tu comentas Si la verdad la desconocemos Nos encantaría obviamente Que todo esto que comentas Pues llegue a un buen término Que si debe de ser Porque es un proyecto muy bonito Desde luego Un proyecto que todos los que Somos seguidores del maestro Juan Gabriel De la música De la música Juan Gabriel Estamos ansiosos De que se haya querido un proyecto Un proyecto Que Que tiene seis años Saliendo Entonces Vale la pena Si, si vale la pena Por el cariño Y el respeto también al público Y por supuesto que a lo mejor Es un poco de Gracias Te cuento Que las imágenes Que vimos Hace un tiempo En las que se Vio parte De la grabación De hace seis años De este video Fueron modificadas ¿Por qué? Porque en ese entonces Había integrantes de Recodo Que ahorita ya no están Y pues bueno Se llegó a la Conclusión De que era necesario Actualizar Esas imágenes Siempre respetando Que estuviera Juan Gabriel Y sí Cambiando Algunos aspectos De los integrantes De la banda El Recodo Pero todo Todo Se respetó Como tal Como estuvo Hace seis años El mismo escenario El mismo vestuario La misma Este El mismo humor Todo exactamente igual Es Poncho Lizárraga Quien nos cuenta Cómo fue Este cambio Gracias A la tecnología Actual Que tenemos En estos momentos Te dejo El detalle Si se modificó De luego Los compañeros Que tomaban parte De ese video Físicamente Los que ya no están Pues no están En el video actualmente Y no están Por respeto A los que están Ahora en la actualidad En una parte De respeto Nosotros sacaron Un video Donde Estuvieron Compañeros Anteriores Que ya no están Tomando parte De la banda Y aparte Que la única persona Que no puede estar O sea Que puede estar De los que estuvo Antes Tomando parte Del video Pues es en el Como A ver Que hay Que se encuentra Con nosotros Físicamente Entonces por eso Lo hicimos No No te hicimos Todas las modificaciones Hicimos eso En los estudios Que tenemos Ya de la reproducción De la banda Recorre Hicimos todo Con el mismo productor Que hizo Un video Con todo El equipo De toda la gente Que como parte Del video anterior Ustedes van a ver Como El único video Original Es el que van a ver Ahí Igual que Como se grabó La primera vez Está muy padre La verdad Está chido Está divertido Y ahorita Pues la tecnología Te da la oportunidad De poder Hacer tantas cosas Que Cuando lo veas Vas a decir Este video Muy el que se la hubo De lo difícil Así quedó De este video 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 Pues sí chicos Y déjame te cuento Que hubo más Mucho más Que pasa con el Mimoso Que pasa con Sarabia Que pasa con Julio Preciado Que proyectos tienen Pero por supuesto Eso te lo contaré En próximas cápsulas No te las pierdas Hasta aquí Mi reporte Soy Eva Díaz Para las vivas Ya lo sabes Oye Y no te olvides De suscribirte Darnos like Y compartirnos Toca esa campanita Besos Bye Y no te olvides Y no te olvides